A continuación, mirad lo que os hemos preparado, unos carros de grandes dimensiones. Pero como siempre os quiero presentar primero a los profesionales que nos acompañan. Javier Gutiérrez es encargado en la cooperativa UCOGAL. Banel Jibanel es gerente de Jibanel. Y José María Varo es tractorista en la cooperativa UCOGAL. Y para empezar a hablaros de estas máquinas nos hemos trasladado hasta la cooperativa UCOGAL. Javier, vosotros en UCOGAL a qué os dedicáis y por qué necesitabais estas máquinas. Bueno, nosotros en el año 2000 montamos una desidratadora de forrajes. Y entonces para traer el producto a la planta necesitábamos unos carros autocarregadores. Entonces nos pusimos en contacto con Jibanel y nos ofreció estos carros holandeses, Soutemacher. Son unos carros que la verdad que tratan el forraje muy bien, muy reforzados. Una buena rueda de flotación para que el terreno no marque ni compacte en las alfalfas. Y bueno, por eso nos pusimos en contacto con él y son los que hemos adquirido. Buscabais algo como muy específico para el tratamiento de la alfalfa. Algo que no moliera la alfalfa ni la machacara mucho y sobre todo, sobre todo, que en el terreno no compactara. Al tener una rueda de flotación muy ancha no compacta en el terreno y no queda mucha marca para el siguiente coche. Vosotros estos carros ya los habéis utilizado. ¿Qué es lo que más os gusta de ellos? Bueno, pues un poco de todo. Empezando por lo que he hablado siempre, la rueda super ancha para no compactar el terreno. Es un carro muy reforzado. No es tan sencillo como lo de la competencia. Y el trato que hace al alfalfa. Lleva un sistema de cuchillas de cambio muy rápido para mí. Y la descarga es super rápida. Y la verdad es que trabaja muy bien. Y dicho lo cual, lo que toca ahora es presentaros la máquina que os hemos preparado. Esta es, por tanto, la máquina de la que os vamos a hablar. Es de la marca Suitemaker. Es el modelo rápida 780 y tiene una capacidad de 60 metros cúbicos. Pero fijaos que una de las cosas que llaman la atención es que, en este caso, el pick-up lo tiene hacia atrás. Os contamos por qué y también todos los elementos. Suitemaker es una marca holandesa especializada en carros autocargadores, carros unifiz y carros de purín. Aquí, como os he contado, tenemos un carro autocargador y, como veis, es de dos ejes, aunque también los hay de tres y de mayor envergadura. Los que traemos aquí a España son de 60 metros cúbicos, que sería este, y de 65 metros cúbicos, que sería el tres ejes. Los ejes pueden ser de dos tipos. Los ejes pueden ser direccionales seguidores, quiere decir que cuando están en el campo desbloquean el eje trasero. En el caso de los tres ejes, el delantero y el trasero. O pueden ser direccional forzado, que van con unos pistones hidráulicos, con unos brazos. Cuando el tractor gira, ejerce una presión sobre el pistón y gira en la misma dirección que el tractor. Provistos con ruedas de flotación de gran tamaño con el fin de no compactar el terreno. Echemos un vistazo a la estructura del remolque. El remolque está construido en forma de jaula, como veis, llevan unos barrotes y luego llevan unos plafones que están fabricados en Holanda, por la misma fábrica, todo. Incluso los plafones metálicos los doblan allí ellos. Llevan doble capa de galvanizado en caliente y doble capa de tintura al horno. Entonces son muy resistentes a la oxidación. La lanza está equipada con hidráulicos para regular la altura y hacer más cómoda la conducción. Veamos ahora ese picut del que os he hablado. El picup es el único en el mundo que está fabricado detrás del rotor. Se replega hacia arriba debajo del remolque, estanden, con lo cual evitamos que los muelles recogedores de la alfalfa rocen en el suelo. Es un elemento de seguridad, evidentemente, con respecto a la duración de la máquina, porque cualquier obstáculo que hay el picup se levanta y sobrepasa los obstáculos. Las cuchillas las tenemos en la parte superior delantera del remolque. Son intercambiables. Les podemos dar la vuelta porque son de doble filo y son muy fáciles de cambiar. Cuando estás en el campo te encuentras que no cortan bien, bajas, les das la vuelta y puedes continuar trabajando perfectamente. En el interior lleva un sistema de cadenas con dos motores con el fin de ir repartiendo la carga hacia atrás para llenar el carro. Aunque existe la opción de que este elemento sea automático en vez de manual, de modo que iría repartiendo la carga sin que el operario tenga que actuar mediante la instalación de unos palpadores. Unas cadenas que sirven también para la descarga. La descarga la hace mediante un portón de grandes dimensiones, como veis. ¿Y cómo saber los kilos que llevamos cargados? Pues muy sencillo, porque estos carros pueden venir equipados con báscula. Una báscula que puede venir de fábrica que lleva cinco células, una en cada rueda. Y este carro viene con la báscula que van en los ejes, tres células. Una en cada eje y otra en la lanza de enganche. Pasa una caja de control que va en el remolque. Y esa misma caja de control, mediante Bluetooth, podemos descargar todos los datos en nuestro móvil o en nuestro ordenador. También se le podría poner un sistema NIR para ir analizando las propiedades del vegetal. En el cual podemos medir los nutrientes, extracto seco, humedad y en complemento con la báscula nos da todo lo que... Bueno, proteína también lo podemos medir y en complemento con la báscula nos da unas mediciones bastante exactas. Un último detalle más. De fábrica viene preparado con una bombona de nitrógeno, preparada a 120 bares para llevar silo. Para que la lanza no flexione mucho. Y para alfalfa le bajamos la presión de esa bombona a 70 bares para que la lanza, porque el silo pesa mucho más que el forraje. Nos ha dicho Manel dónde y cómo son las cuchillas, pero veamos cómo se pueden cambiar. Pues muy sencillo, como ha dicho él. Tú en el momento abres el cuchillero, tiene una seguridad, pero cierras la llave del hidráulico para que no te haya otro seguro que tiene. Y luego con una barra automáticamente le pones otro seguro que hay para que no se salgan las cuchillas. Y con dos dedos coges, sacas la cuchilla y la puedes cambiar de posición sin tener que hacer nada más. También se puede jugar con la distancia de las cuchillas dependiendo del vegetal y el resultado que se quiera. Cada 5 o 5 centímetros y medio tienes una cuchilla. Entonces o las dejas todas, o dejas cada segunda, cada cuatro, depende del material, así lo vas haciendo. Y queda perfecto. Si cargas un Raygras lo puedes picar más y si cargas un alfalfa lo puedes picar menos. Y eso es, o una beza, o una vena. Depende de lo que tú vayas a cargar, así ponemos la distancia. Y para el manejo el equipo dispone de un monitor táctil para hacer todas las funciones. En este caso además se le ha instalado el carro en las cámaras con el fin de ver en todo momento cómo va la carga. Si el peso tenemos la báscula, que como bien dijo Manel, tiene tres puntos y tú vas viendo lo que vas cargando. Aparte de que lo que vas viendo por la cámara va si el carro le tienes más cargado, menos cargado o te interesa o no te interesa dar cademo. Ya habéis visto, un carro muy interesante, este de Schutemacher, tanto por su configuración como por la calidad de sus elementos, que facilitan una recogida del vegetal, en este caso la alfalfa, en perfectas condiciones para su almacenamiento.